Hoy presentamos, nueva aventura a comenzar, parte 1, parte 2, parte 3. Hoy presentamos, empezamos mal. Vamos, tortugas. Esperen, ¿por qué Nuff y Mikey no tienen sus armas? Yo voy a hacer Taiyutu en vez de Inyutu. Yo mojo el control y Serrador se electrocutará. Mikey, ese control me tomó un mes hacerlo. Y es la televisión más grande que tenemos. No, 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 convención, es la única tele que tenemos. Ay, Mikey, ay, Mikey. Tenemos otra televisión, solo que la estamos viendo el maestro Splinter. ¿Y qué es el maestro Splinter? Oh, qué bonita tele. Amo la televisión. No importa, vamos. A la hora ninja. Continuará esta maravillosa aventura.